La Z y la Geli, como es Cita, esto es para ti Aún guardo los besos que no pude darte Vete cartas de amor que jamás te escribí Aquella casa grande que no pude comprarte Y ese corazón tuyo que yo destruí Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte Todo lo que nunca te di, y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte Todo lo que nunca te di, y no hago más que amarte Quiero rearte, lo que hace tiempo no pude brindarte Quiero amarte mamacita contarte, la historia parte por parte Volvete a tener Tengo tan alumbrado por velas, con pocas telas Te damos un toque al día, ya nuestra novela Todo me lo das nena, todo te lo doy nena Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte Todo lo que nunca te di, y no hago más que amarte Y con tantas ganas de ti, tantas ganas de darte Todo lo que nunca te di, y no hago más que amarte Vamos a darnos el chance, olvida los perchantes Dale pa'lante al tiempo y vamos al romance Con tu dulce o embriaca no vengas a saciarme Mira que muero por tocarte y acariciarte Y tu a poco extenderte, sus penas y eso me hace desearte Y yo tenemos un asunto pendiente Yo sé cómo te sientes, pero quisiera volver a enamorarte Yo traté de acostumbrarme, intenté vivir sin ti Pero no hay nada como amarte, no puedo seguir así Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte Todo lo que nunca te di, y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte Todo lo que nunca te di, y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de ti, tantas ganas de darte Lápiz de platino, melodías de oro Santana, The Golden Boy